Pero a cambio, una voz privilegiada y alguien que decir ritmo tropical, decir Santa Fe, decir Víctor Ratón Duarte, la gente de Los Lamas. Bienvenido. Muy contento de estar nuevamente en tu programa. Es cierto, pero ¿y por qué no me visitaba? Hace tantos años que quería verte. ¿Tantos, tantos años? No, claro que no. Sé que has andado muy bien y me alegra muchísimo. Vamos a mandarle un saludo a dos televidentes a muerte. Dos abuelitas que te quieren mucho, te están mirando, así que para Lolita y para Fanny, un besito a los dos, a ver. A ver, ahí está. Los Lamas, con besos y todo, en nuestro programa. Desde que llegara, mi vida no era nada. Hoy tengo entre mis manos una la felicidad. Mi cuerpo se estremece cuando a la ser temía. Y siento en tu boca el fuego que hay en ti, que hay en ti. Y por la noche entre mis brazos tú te sientes volar. Y sentirás muy lento tuyo cada día al despertar. Y por la noche entre mis brazos tú te sientes volar. Y sentirás muy lento tuyo cada día al despertar. Y sentirás muy lento tuyo cada día al despertar. Tal vez me marches yo de aquí, dejando atrás lo que te pedí. Y el destino llevará un adiós junto a los dos. Solamente quedará un amor, un dolor, un adiós. No, por Dios me pides que no te abandone. No, no quiero ver tus lágrimas, no llores. Un amor, un dolor, un adiós. Dejo de mi tierra, siento la nostalgia de mi corazón. Hoy me encuentro sola, no tengo consuelo para mi dolor. ¿Quién será de mí? Sol y sin cariño. ¿Quién será de mí? Si no estás conmigo. Por tu amor, por tu amor. Por tu amor, no encuentro paz para mi alma. Por tu amor, por tu amor. Ni siquiera tengo una esperanza. Dependerme siempre entre mis brazos y ser feliz. Tú me has congelado hasta morir. ¡Gracias por ver el video!